Yo soy un pastorcillo, camino de Belén, le llevo pan al niño, le llevo leche y él. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la ley, le llevo leche y él, yo le pido la fe. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la ley, le llevo leche y él, yo le llevo leche y él, yo le llevo leche y él. María me despide, María y José, el niño me sonríe, sonríe Manuel. Con el pan, con el pan, yo le llevo leche y él, 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 yo le llevo leche y él Que el mismo Rey del Cielo escucha la oración Con el pan, con el pan, yo le pido la paz Con la ley, que la ley, yo le pido la fe Con el pan, con el pan, yo le pido la paz Con la ley, que la ley, yo le pido la fe Con todos mis amigos, vendemos otra vez A ver a que ha nacido, la lucha debe Con el pan, con el pan, yo le pido la paz Con la ley, que la ley, yo le pido la fe Con el pan, con el pan, yo le pido la paz Con la ley, que la ley, yo le pido la fe Con la ley, que la ley, yo le pido la paz Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos